La Biblia Acá, acá, acá... Acá pasa, la rodilla está afuera, vamos! Cris, pasa esa guardia! Está la rodilla afuera, pasa! Cris, pasa! Cuidado, cuidado, cuidado! Quédate adelante, recarretel! Colmunte después! Para arraparte! Para arrasar la cris! Quédate ahí, quédate ahí…. ¡Sigue! Sigue, sigue! Oh quién? Sigue Ycusama... Alku ocupen capital para negócio! Guardarla UzDista, la Diez! Contra la Muñeca! Clicor, cincito. Por ahí, por ahí, por ahí. Este mañon es donde va. Imagínale. Esta mandando. cabeza, cabeza, cabeza abre los codos, abre los codos para que no nos queden ahí ¡ay! vamos a cargar los codos cuidado ahí, cuidado ahí cuidado ahí, cuidado ahí hola, 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 hola ¿no? 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 ahora la cadera para que no puedan sumir la pierna ¡ay! 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 Que no saques la pierna, que no saques, que no saques ¡Ahi está! ¡Ahi está! ¡Ilguiéramos! ¡Síguiéramos! ¡Síguiéramos! ¡Con la mano! ¡Con la mano! ¡Ahí está! ¡Gracias!